Rafael Villegas, subdirector del Instituto Cristóbal Colón, expresó que ellos como dirección del centro escolar habían detectado cierto comportamiento de aislamiento de la joven Angilia Zambola, quien decidió quitarse la vida por la vía del ahorcamiento. Nos sentimos sorprendidos por la actitud tomada por la niña, pero que también nos invita a nosotros a reflexionar como institución educativa. Sí observamos algunos rasgos de ella que en los últimos dos días se aisló un poco del grupo, pero creímos que eran cuestiones propias a los jóvenes. A lo mejor fueron síntomas que pudimos haber detectado, pero no más allá. ¿Qué experiencia le deja al instituto? Trabajar y trabajar más con ellos, con los jóvenes. Autocantrol, autoestima, trata de personas, el éxito, cómo llevarse a la familia. Estas fueron las declaraciones que brindara Olivia Coleman, madre de Angilia Zambola. Cuando yo entró al cuarto, lo entró primero y ella estaba sentada en la cama. Me fui la segunda vez y ella estaba sentada ahí, doblando su boca. De ahí su hermano entró y empujó la puerta y ella estaba ahí. Y yo corrí, yo lo agarró el dos pies y lo levantó hacia arriba. Y vino mi hijo y él lo quitó. Hay bastantes rumores que se especulan allá afuera, pero nada de eso es cierto. Nada, nada, nada de eso. Y él comenzó a leer, a respirar boca, 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 y nada. No, nada, 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 nada. Y estos mortales se han puesto en inmortalidad, y entonces se han llevado a pasar el mismo tiempo.